Carta de un guerrerense humilde a los candidatos Con todo el respeto que ustedes se sepan ganar para merecerlo de parte de nosotros, la gente del pueblo Me atrevo a hacerles un comentario fuera de todo interés malsano de conseguir nada de ustedes Que aunque pudiera yo estar necesitando muchas cosas, pues francamente desde mis tatas me enseñaron Que la dignidad es un tesoro más valioso que el oro Entonces yo prefiero sí poderlos ver a ustedes a los ojos y con mi frente en alto No sé la verdad ustedes a nosotros los jodidos, ni siquiera si les remuerda la conciencia a no poder hacer lo mismo Aquí donde yo nací, he de morir cuando Dios quiera Médicos y hospitales cerca, pues nunca ha habido Y para ir hasta la cabecera municipal, allá al centro de salud que a veces no abre varios días Y cuando si hay doctor no hay medicinas, pues hay que esperar la camioneta pick up Que pasa ya una vez tempranito y de regreso viene cuando ya oscureciera Así que hemos aprendido a soportar ciertos dolores y hasta comer alacranes para vacunarnos contra la limaña Como quiera que sea, los maestros y profesoras que ha habido en la escuelita del pueblo Que queda como a 4 kilómetros de terracería Pues ahí más o menos nos enseñaron a todos eso del silabario y hacer cuentas En esta vida si no sabe uno sumar y restar, se lo trincan los demás Ya eso de multiplicar y dividir es más difícil Pero pues si se me quedaron nociones de cómo se hace De todos modos, el tendero y el acaparador Nos venden y nos compran a como ellos quieren nuestras cosechas Y a veces nuestros animalitos Claro que si nos enseñaron algo de la geografía y la historia Igual de que seamos mexicanos de guerrero y que a muchos kilómetros de aquí hay un mar azul Y que hacia el otro lado subiendo mucho Se llega a la capital del país que está muy altota Pero dicen que antes hay que pasar por Cuernavaca Nosotros aquí pues sembramos lo que se da conforme a las lluvias cada año Agua si hay pero cada vez menos en el río Luego viene mala y apestosa Que ni el ganado se lo quieran beber En cada casa pues escarbamos para tener un pozo Y no andar yendo tan lejos a traerla de río en cubetas Le echamos su pastillita desinfectante o tantito cloro Para que no nos haga daño Juta, que diéramos por tener eso como en las ciudades Que nomás abren una llave y sale agua casi pura Y les llega desde un tubo Aunque dicen que se tienen que pagar por eso A nosotros Diosito nos la regala La luz Claro que si Hace ya como 20 años que todos nos volvimos bien locos de alegría Cuando uno de tantos gobernadores se acordó que existíamos Y nos pusieron la luz en el pueblo primeramente Ya de ahí cada quien se tuvo que poner de acuerdo con los demás Para comprar harto cable y postes Y traer así la energía por nuestras comunidades pequeñitas No, no, medidores no tenemos pa' que es más que la verdad Pero si le pagamos un derecho de energía a criterio de la comisaría Pero hasta eso que son considerados Claro que si A través de muchos años y ya con luz Lo primero fue en aquel entonces poder comprar en abonos En la molería del español del pueblo grande un radio Las mujeres preferían eso que una licuadora Pues el molcajete sigue siendo mejor para el sabor Y ni que decir del metate para el tamal Y nuestras tortillas golpeaditas a mano en el comal Con sus frijolitos y chile A veces sopa de pasta y arroz Carne Pues aunque tenemos algunos animalitos y cuches Pues son más bien para venderlos cuando crezcan Ah, los pollos y las gallinas Pues eso si les entramos seguido Igual que a las iguanas y garrobos O a las ratas de campo O a las libres silvestres Dios no mata de hambre a Naiden Como sea Ni a los huevones que no les da por trabajar Y no más allá andan de borrachos en el pueblo Si, pa' que les he de mentir A veces Pues vienen personas de fuera en sus camionetotas Y nos proponen que les sembremos su hierbita entreverada con el maíz Pagan rete bien Pero luego son mala onda Y hacen malos a nuestros jóvenes Que no se han ido todavía para los Estados Unidos O de perdida a Sinaloa a trabajar en el campo Esos forasteros todos enjollados Los de los sombreros caros y las botas bonitas Hasta regalaron algunas televisiones con antenas aquí en la comunidad Para los que aceptaron trabajar asociados con ellos En eso de cultivar su hierba Hasta algunas armas y parque dejaron repartidos como más entrones Pa' que Naiden se acerque a los campos Aunque sea soldado, marino o policía Igual se pusieron dadivosos cuando pagaron por escarbar harto Para poner un pozo más grande Donde todos podamos ir por agua la pileta comunicaria Que se llena por medio de una bomba eléctrica A veces también nos traen a dejar medicinas En la tiendita que uno de esos señores Le puso a la muchacha que embarazó y le dio una cría Ahí venden ya de casi todo Y nos lo apuntan a la cuenta También venden mezcal, charanda y cervezas Incluso hasta polvitos misteriosos Como sea Pues no estamos tan dejados de la mano de Dios Y seamos conformes con nuestro destino Nos tocó no ser aquí Y muchos queríamos morir aquí Aunque bastantes se fueron pa' jamás volver Hasta dejando a sus mujeres y niños abandonados Aunque otros Pues si les mandan cada mes su buen dinerito en dólares Lo que sea de cada quien Y si les agradece el ritear Claro que hacemos fiesta en la comunidad cada año Aunque jamás podremos construir un verdadero templo grande A nuestra santa virgen patrona de Guadalupe Y pues nomás tiene su capeñita El padrecito que viene nomás los domingos a confesar Y a decir la misa O de vez en cuando a bautizar chamacos Que ya casi no nacen por aquí Se enoja cuando de limosna no se acabala Lo de sus gastos del viaje y su gasolina Pero pues él se da cuenta de que la gente No es espléndida en la capilla Pero si en cambio bien que le compran Alguna ropita o discos pirata Que él mismo vende fiados Igual cigarros por paquete O botellitas de rum, brani Y hasta eso del whisky Para los que si le entran a eso De la siembra de la hierbita Y pues tienen pa' pagar Miren Aquí si no quiere uno tener problemas No hay que andar mirando lo que los otros hacen Y todos estamos en paz Cuando llegan a asomarse soldados o policías Nadie abre la boca Ni sabe nada de nada Ni ha visto nada Hablar es morirse antes Pues si Nos han llegado los rumores Que es que ya quieren cambiar otra vez de gobernador Pues allá casi si Hace unos 7 años Oímos algo de que vino a la cabecera municipal Y de paso un señor ceferino Chaparrito y medio güerito Que es que era enemigo de los del PRI Y se había apalabrado con los del PRD Yo me acuerdo que merqué baratito Una lona con su imagen de campaña Y me sirvió harto tiempo Pa' ponérsela de techito A la saurda de mis cuches Igual me dieron en el pueblo una camiseta Con una letra Z amarilla Bien bonita Pero pues eso es todo lo que yo supe del señor Aunque a veces Lo llegué a mirar en los noticieros de la televisión Regañando a todos Cuando fui de visita a casa del compadre Yo pues yo todavía no tengo tel Luego El año pasado ganó las elecciones Un señor Ángel Aguirre Que ya había estado antes Cuando tumbaron a Figueroa Pero me cuentan Que ahora que es que ya hay campañas otra vez De los candidatos a diputados Alcaldes y senadores Y que para la presidencia Válgame Dios Pues hasta una mujer anda buscando esa chamba Y entonces ahora nos piden la credencial esa con fotografía Dice que para votar Que aquí nunca usamos ¿Quién carajos va a ir a cuatro kilómetros de ida y cuatro de regreso? A hacer colas por señores que no conoce uno Y que ese día de las elecciones Tampoco da nada Yo ya les dije que si vienen al pueblo A eso de prometernos pendejadas imposibles Que no creemos de todos modos Pero en cambio vengan a repartir Laminitas de cartón Multitos de cemento Varillita o cositas que no se roben los líderes Entonces si voy A ver si con suerte esta vez me toca algo Que no sea nomás una cachucha O una pinche camiseta A los que vivimos aquí No nos importa eso de que el turismo Que puentes grandotes sobre las calles pavimentadas O que nos vengan a prometer Meternos el tubo para el agua y el drenaje O a vacilarnos con escuelas y becas Ni préstamos a la palabra Lo que de veras necesitamos Ni se lo imaginan Lo que queremos tampoco Que no roben con los sobreprecios de las obras públicas Ni sangren más los presupuestos Ya por lo menos eso O escuelas Donde todo el tiempo hayan maestros Y también si se pudiera Pues que nos enseñaran algún otro oficio O pusieran fabriquitas o maquiladores De algo Donde podamos trabajar Cuando no estemos sembrando Igual Pues también les pedimos De veras con mucho respeto Que respeten Nuestra manera de ser Y no se burlen De nuestras creencias Gracias a Dios Y la Virgen de Guadalupe Hemos resistido Y tenemos fe y esperanza todavía Por eso no les hemos hecho Otra revolución Por favor señores Candidatos de lo que sea No vengan a mentirnos Ni a prometernos nada No se roben nuestro tiempo Ni las ilusiones Que es lo único que nos queda No vengan a mentirnos No vengan a mentirnos No vengan a mentirnos Gracias a Dios